Lección 2. Estructura matriz FODA. Tema número 1. Componentes matriz FODA. Es un gusto saludarlos nuevamente. Continuando con el estudio de la matriz FODA, en esta oportunidad vamos a conocer algunos aspectos de interés relacionados con los componentes. Como ya lo hemos mencionado, el acrónimo FODA sintetiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en una organización. Para nuestro caso, hablaremos de los institutos de educación superior. Por lo tanto, es fundamental inicialmente describir el entorno de la institución, la comunidad educativa y su trayectoria. Por lo tanto, es fundamental inicialmente describir el entorno de la institución, la comunidad educativa y su trayectoria. Es decir, realizar una especie de radiografía de las principales características que identifican al instituto en el momento actual. El propósito de la evaluación a través de la herramienta FODA es establecer las capacidades con que cuenta el instituto para afrontar las debilidades y amenazas, para salir avante de las incertidumbres que generan los cambios en las dinámicas del entorno educativo debido a nuevas políticas gubernamentales, impacto de la globalización, nuevas culturas juveniles, retos a partir de la implementación de la tecnología, la pandemia, el manejo emocional, entre otros. Asimismo, apoyarse en las fortalezas y oportunidades para contrarrestar los efectos negativos de las debilidades y amenazas. Cuando se habla de la matriz FODA, es indispensable distinguir las cuatro variables y sus escenarios como punto de partida en la planeación estratégica. Podemos hablar entonces de factores internos o externos o de aspectos negativos y positivos. Observaremos la gráfica para mayor comprensión y poder establecer claramente que los factores internos son las debilidades y las fortalezas, todos aquellos aspectos que se evalúan al interior del instituto. Las amenazas y oportunidades estarían determinados al exterior del mismo. En el caso de las fortalezas y las debilidades, se tiene mayor control, ya que por ser a nivel interno, se puede actuar con mayor celeridad, mientras que en las oportunidades y las amenazas por ser externas, se dificulta la acción inmediata y dependemos del entorno y la agilidad de la gestión directiva para superarlas de manera exitosa. De acuerdo al gráfico que observamos, las debilidades serían entonces los factores desfavorables que ponen en desventaja al instituto frente a la competencia. Por ejemplo, las falencias que presentan los docentes en el manejo de herramientas informáticas, mientras que las fortalezas serían los aspectos positivos, habilidades y destrezas con que se cuenta y que nos ponen en ventaja frente a la competencia o con los que podemos equiparar posicionamiento frente a otras instituciones. Un ejemplo de fortalezas podría ser personal altamente capacitado en manejo de maquinarias, buen clima laboral, la disposición para el trabajo en equipo, contar con alto número de estudiantes matriculados, entre otros. En cuanto a factores externos, las amenazas y oportunidades se evidencian en el entorno, afectando de manera negativa o positiva. Una amenaza podría considerarse la creación de otros institutos de carácter privado que ofrezcan las mismas carreras profesionales, pero con mayores ventajas para los estudiantes de las que podemos ofrecer en el instituto. Asimismo, los escasos recursos económicos asignados por el Ministerio de Educación o la no asignación de maestros por parte de la nación que afecte el buen funcionamiento. En cuanto a las oportunidades consideradas la afectación positiva, se podrían tener en cuenta las posibilidades de convenios locales, nacionales e internacionales con otras instituciones para cualificación de docentes o intercambio académico e investigativo, entre otros. ¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades? Luego de realizar una descripción del entorno educativo en el momento actual, empezaremos por identificar todos los aspectos de los que nos sentimos orgullosos en el instituto, es decir, todas aquellas acciones o características que consideramos de éxito. Asimismo, estableceremos habilidades profesionales y personales de la comunidad educativa, incluyendo directivos, administrativos, docentes, estudiantes y comunidad en general. Como se ha venido mencionando, las debilidades vulneran el buen funcionamiento del instituto. Se detectan cuando no están funcionando de la manera esperada los procesos administrativos o académicos y las actividades se desarrollan de manera deficiente, poniendo en riesgo la competitividad del instituto frente a la competencia. ¿Cómo identificar las amenazas y las oportunidades? Estos dos factores representan elementos fuera del control de la institución, como ya se mencionó, siendo las oportunidades todos aquellos elementos que determinan para el instituto mejoría, crecimiento y buen posicionamiento. Mientras que las amenazas representan las alertas que debe tener en cuenta la institución para generar estrategias de acción inmediata que impidan poner en riesgo al instituto.